... Buenas tardes y los últimos bueno, me lo quito esto los últimos días siempre repito lo mismo es una satisfacción cuando el salón está lleno como hoy verlo así después de tanto tiempo en el que o no hubo actos o los actos eran muy restringidos entonces, bueno, pues nada vamos a empezar, es ya que veo aquí al señor alcalde de Morcín y a la señora alcaldesa de Riosa, me parece sí, es que esto es las mascarillas y al alcalde de Rivera que efectivamente allí los estoy viendo también, sí, sí bienvenidos todos ustedes y vamos a proceder a la presentación de este libro Monsacro en el Medievo Morcín, La Rivera, Riosa Quirós, toponimia y propuestas históricas para mí es una satisfacción inmensa porque ya lo he repetido muchas veces y muchos de los aquí presentes seguro que lo sabrán me lo habrán oído me siento, a pesar de ser de Llanera lo del personal, no lo digo por ser de Llanera sino que, en fin estoy contento de ser de Llanera pero a pesar de ser de Llanera me siento vinculado al Monsacro desde los 10 años yo creo que fue la primera vez que subí con mi madre a ese monte en Morcín, que era toda una aventura y desde Llanera, en el año 60 hasta venir a Oviedo primero, bueno, esto era más fácil coger el tren, ir hasta la parte de ayer que parte de ayer por Santo Laya o Santa Eulalia subir por ahí arriba y Castañeo y arriba, ¿no? Me siento muy vinculado entonces, este libro es una verdadera aportación a la historia del Monsacro importantísima desde el punto de vista de la toponimia se hacen digamos, se aportan documentación nueva se reinterpreta muy acertadamente la documentación cuando no hay otra alternativa se hacen hipótesis plausibles la toponimia, pues es algo también muy importante y en este libro es fundamental porque ayuda mucho a comprender la historia y después, yo como soy de profesión bibliotecario tengo que decir que el libro como objeto también lo venero mucho y este libro es una verdadera preciosidad está hecho con el diseño de Nati si no me equivoco y está hecho con todo mismo con todo cuidado o sea que sí mismo es un auténtico objeto venerable aparte de lo que no tiene y yo no voy a decir más que, vamos a hablar de los que van a presentarlo hoy en primer lugar, si no, Urizar Urizar, perdón, Urizar de Caja Rural que Caja Rural es hay que decirlo patrocina esta edición y también es patrocinadora del RIDEA aquí hay publicaciones que salen ven a luz gracias al patrocinio de la Caja Rural está a mi derecha Otilia Enriquejo Pagés gran amiga gran amiga mía gran arqueóloga y en estos momentos es la responsable del patrimonio de la iglesia perdóname que no recuerdo exactamente el título de tal pero bueno, sé que me vas a escuchar y a mi izquierda están dos de los autores porque los autores son son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 son por lo menos pero aquí están todos los autores Natividad Torres que es un poco el alma de esta historia tan maravillosa del Monsacro en los últimos años y Xilo Concepción que está muy implicado en este proyecto desde el principio y sin más le doy la palabra a Silvino Urizar de Caja Rural para que diga unas palabras Buenas tardes a todos como solamente somos patrocinadores pues tenemos que tener aquí el protagonista mínimo que nos corresponde porque el resto está muy claro dónde va a estar y nos lo explicarán y lo veremos a lo largo de toda esta tarde y tengo que decir unas palabras y luego encantado como patrocinador solicitar, bueno, en primer lugar buenas tardes a todos Natividad Julio Ramón miembros de Vestigia amigos todos en nombre de la Fundación Caja Rural de Asturias a la que represento quiero en primer lugar felicitar como no podría ser de otra manera a este gran equipo de investigadores que ha sido capaz de equilibrar maravillosamente en esta publicación la sabiduría que aporta al conocimiento con la emoción y la pasión Monsacro en el Mediego tiene que ver mucho con la emoción con el corazón la perseverancia y con la fe creer en un proyecto colectivo que exige tanto esfuerzo y trabajo individual entendemos que ese es el camino desde la Fundación Caja Rural de Asturias simplemente hemos tenido la suerte de intuir la calidad de sumarnos a este notable proyecto que a una investigación ciencia, arte, literatura y con el resultado asombrosamente delicado y atractivo como entidad financiera que somos con naturaleza cooperativa nuestra misión es contribuir al desarrollo sostenible de Asturias y lo hacemos a través de la Fundación Caja Rural de Asturias y si nos permite me voy a subrayar un par de características que entiendo yo nos diferencian del resto por una parte tenemos un reconocimiento de nuestro entorno que nos permite actuar en local y pensar en global y en segundo lugar somos una entidad yo creo que está muy claro verdaderamente comprometida con Asturias nuestra naturaleza integra una doble realidad por un lado conciliar como banca la eficacia y por otro detectar las necesidades sociales de nuestra sociedad a través de proyectos como esta acuidad de edición que nos ayuda a comprender nuestro pasado nos implicamos con la sociedad asturiana potenciando el contacto directo y permanente con todos los sectores de su economía lo que nos devuelve el conocimiento esencial sobre cuáles son sus necesidades y lo que se espera de nosotros que nos parece importantísimo en resumen nuestra colaboración básicamente consiste en devolver a la sociedad lo que ella deposita en nosotros muchas gracias muchas gracias señora Palabra Otilia Recijo Pagés ahora sí ya me sé exactamente el título directora de la oficina de bienes culturales del arzobispado muchas gracias muchas gracias muy buenas tardes alcaldes director del RIDEA bueno a todos los que me acompañan en la mesa y al público asistente quiero empezar felicitando a los actores porque este libro sin duda como tendrán oportunidad de comprobar es sobre todo un testimonio de entusiasmo de pasión de tesón y de van a ser por parte de los actores quiero mencionarlos a todos porque todos tienen protagonismo en esta obra Julio, Natividad Álvaro Ana, Desiré Esther, Marta Milagros y Natalia tengo que agradecer también la oportunidad que me han brindado de prologar el libro porque el mon sacro al margen de toda la carga histórica y todo el interés arqueológico histórico que tiene pues desde el punto de vista personal también tiene para mí una significación muy especial y quiero recordar que durante mi etapa como directora general de patrimonio cultural pues una de las experiencias que recuerdo con muchísimo cariño es la subida que hicimos con el alcalde con Milo y con los miembros del grupo Vestigia y con Marga mi querida Marga que fue mi secretaria durante cuatro años y que siempre da da bueno habla de morcín allá por donde va por lo tanto para mí es un motivo de satisfacción doble no me voy a extender porque los autores Natividad y Julio se van a les corresponde a ellos el protagonismo simplemente un par de apuntes históricos decir que se trata de un entorno excepcional es un lugar de memoria que es testigo desde hace ocho siglos cuando se construyen las capillas de Santiago de la Madarena es testigo de esa larga tradición de esa consideración de espacio sagrado que cada cultura cada momento histórico le interpreta a su manera además de eso el mon sacro es un enclave que es sonoramente bello como tendrá ocasión de explicar Julio los nombres la toponimia es una suerte de parisesto que va descubriendo y fijando en el paisaje la historia de este territorio y de las comunidades que habitaron las tierras de Morcín de Riosa de La Rivera y de Quirós un lugar de memoria en el que se cristaliza parte de nuestra historia no solo la de estos concejos sino la de todas las tierras y simplemente nada felicitar a los actores y agradecer la oportunidad de haber contribuido en cierta medida a esta publicación gracias tiene a continuación la palabra Natividad Torres que nos es la la gran digamos mentora de este libro y la maquetadora diseñadora y creadora fundamental tiene la palabra así bueno queremos Zulio y Vestija agradecer primero a Ramón la invitación para poder llevar a cabo este acto en esta venerable institución agradecer a los que nos acompañan en esta mesa por supuesto doña Utilia Requejo y Silvino Urizar a los alcaldes de Rivera Morcín y Riosa y concejales por su presencia yo creo si no se me oye a ver si lo pongo un poco más cerca a ver ahora se me oye que tal ahora bueno pues después de los agradecimientos quiero decirles que el equipo Vestija junto a Zulio Concesión tiene el placer de presentarles el libro consagro en el medievo Morcín la Rivera Riosa y Quirós toponime propuestas históricas un trabajo nacido en equipo y desde la curiosidad que nos genera el monte sagrado de Morcín recogiendo las palabras de Otilia también desde el entusiasmo desde la pasión desde el tesón y creo que me he quedado en blanco ahora mismo cuestiones del directo sí sí perdonen un segundín por favor bien me quedaba sí efectivamente se ha dado mucho y quizás es lo que más me cuesta porque decía Otilia también desde el buen hacer pues sí desde el buen hacer al menos intentó parece ser que está gustando mucho esta presentación y esta manera de presentarse el libro el libro contiene un extenso y descriptivo índice que yo voy a resumir en los siguientes temas toponimia de Monsacro y de Morcín a través del proceso de cristianización el estudio toponímico del documento medieval el diccionario de topónimos del monte y las propuestas que el equipo de investigación ha realizado es el momento también de agradecer a todas aquellas personas que han servido de informantes que a lo largo de nuestro trabajo de campo por los cuatro consejos nos hemos encontrado el medievo es la medianera desde donde parte este trabajo de investigación porque hemos otorgado especial protagonismo a un documento medieval el único que tenemos sobre el monte en donde se recogen una serie de espacios con los que se va a crear el coto del monte Sacro en este trabajo en este rastreo de topónimos medievales hemos llegado a considerar espacios en los cuatro consejos que por eso se mencionan en el libro este documento de donación fue motivo de una representación teatral en el consacro en el 2016 caballos reales música en directo y se llevan a cabo o se integran en este libro porque necesitamos también ser agradecidos reconocer el esfuerzo y la generosidad de lo que supuso hacer o llevar a cabo este pequeño milagro a 900 metros de altitud para ello esas imágenes fuimos incorporándolas con dibujos en recuerdo a los bellos códices medievales y se completó también esta propuesta en el libro con las biografías de los nobles de las personas importantes en el documento firmantes como testigos anterior a este contexto histórico estamos en el siglo XII existe un largo proceso de cristianización el análisis que lleva a cabo Xulio con la agiotoponimia y la teonimia de Morcín y de Monsacro da lugar a que este proceso divino sobre los antecedentes que eran los dioses antiguos del monte sagrado de Morcín y así topónimos basados en una lengua primitiva como el teleno el tarano la magdalena el túmulo son los antecedentes sagrados de la sacralidad de este monte hoy con las advocaciones que todos conocemos después de este trabajo de este estudio y este análisis que hace Xulio se encarga de llevar a cabo el diccionario de topónimos del Monsacro una lectura histórica científica tradicional y en palabras del cronista de Riosa José Luis Cabo rincones que son traducidos en plumillas acompañados de los haikus de Anarrua unos haikus sutiles profundos poéticos y efectivamente que dan a conocer la emoción del momento pues con esta imagen tenemos dos momentos de ese trabajo de investigación de ese trabajo de campo a la izquierda con Canor del Brañuetu empezando nuestra jornada en el propio monte y a la derecha con Manuel y José Luis Cabo en Riosa sobre el pico de la payaria un topónimo muy importante que yo deseo mucho para este trabajo de toponimia de la época medieval bueno pues hago un ejemplo más de plumilla con su haiku Campa les flores y en estas dos imágenes ya con personas a la derecha tenemos a Mateo escudriñando algunos de los rincones del monte y creo que dije a la izquierda debe ser a la derecha y a izquierda tenemos a Alberto de Gijón sobre una piedra que precisamente Ramón nuestro anfitrión de esta venerable casa nos contó la leyenda que esconde esa piedra se trata de una piedra que a la que todo el mundo nos acompaña acaba arrodillándose sobre ella puesto que parece ser según nos relator Ramón que sobre ella se arrodilló existe la leyenda que se arrodilló el caballo de Santiago los últimos vestigios arqueológicos constatan que efectivamente una comunidad de fráter estuvo asentada en el Monsacro en la edad media nosotros hemos avanzado en este estudio hemos incorporado algunas novedades y hemos también hipotizado sobre posibles contextos históricos que se pudieron llevar a cabo en este lugar respecto a las novedades reflexionamos sobre la datación de las ermitas nuestra propuesta es que las dos ermitas aparecen o pudieran ser de la misma época también sobre algunos elementos constructivos como el tramo recto la credencia arco de Santo Toribio son novedades que se aportan en este trabajo el cronológico de las vocaciones que pudo haber tenido la ermita octogonal incorporamos un ermitaño en el Monsacro en el siglo XV fue muy importante dar con él a través de unas bulas del Papa Martín V Caspar y nueva documentación sobre el Monsacro en cuanto a los artículos que este equipo fue incorporando como posibles hipótesis históricas del monte este primero con esta pregunta fratres blancos en el Monsacro gira alrededor de la posibilidad de que la comunidad benedictina que estuvo aquí asentada estuviese regida por la orden del CISTER algunos documentos nos lo pueden indicar que pudiera ser y conjeturando incluso con los personajes que llevaron a cabo esta donación sabemos que de la orden del temple de los caballeros templarios no hay documentación ninguna en Asturias pero si nos pareció interesante hacer una recopilación de toda la tradición oral que existe sobre esta orden en Asturias y la verdad es que fue una sorpresa porque es mucha coronistas historiadores del momento de los siglos anteriores se han ocupado de recoger esta tradición oral y nos pareció interesante hacer este recopilatorio porque verlo en conjunto llama poderosamente la atención bueno un artículo para nosotros es muy importante Monsacro Arca del Santo Sudario tiene que ver con la siguiente puesta en escena para los historiadores la mayoría de ellos efectivamente la ermita octogonal tendría que ver con su paralelismo tendría su paralelismo en el Santo Sepulcro de Jerusalén nosotros creemos que no solamente es la ermita octogonal ambas ermitas pudieran tener que ver con la idea del Santo Sepulcro y nos basamos en ilustraciones antiguas como esta que asemejamos con las plantas de las ermitas de hoy en la de arriba a la superior se trata de una ilustración de Andomán I en el siglo VII donde efectivamente esa es la representación del Santo Sepulcro y ahí se contemplan dos ermitas una con la traza y la planta basilical y la otra centralizada por lo tanto nosotros pensamos que quizá no sea tan descabellado pensar que ambas ermitas tienen esa función y ese paralelismo con el Santo Sepulcro incluso que se han llevado a cabo con algún objeto con algún fin específico y para nosotros sería este tener custodiado la reliquia del Santo Sudario en relación precisamente al trabajo realizado por Enrique López canónigo de la catedral sobre esa desaparición ese silencio de Santo Sudario durante una época determinada que va desde el siglo XII hasta mediados del XVI bueno encaja por otra serie de fundamentos que se aportan para el artículo que esta historia pudiera tener cierto sentido nos alegramos encontrar dentro de nuestro trabajo de estudio con libros y documentos el testamento de Gonzalo López de Quirós en 1406 en donde se relacionaba el torreón de Peñerudes y la ermita del Monsacro hasta ahora no se había hablado nunca de esta relación fue muy curioso y muy gratificante encontrar este testamento y a partir de ahí nos hemos lanzado a estudiar los linajes en aquel momento de Asturias Bernardo de Quirós Arguelles Condes de Navas todos tenían que ver con este torreón de Peñerudes y con esta creemos nosotros ermita de la Magdalena porque en realidad se menciona la iglesia del Monsacro pero no se menciona cuál ahondando como digo en el estudio interpretamos que se trata de la Magdalena y hemos hecho un histórico también de estas familias de estos linajes a lo largo de la historia llegar incluso hasta siglo XX siglos finales del XIX-XX donde todavía tuvo un importante protagonismo el Conde de Nava con la restauración que hizo de la ermita de la Magdalena curiosamente este artículo que además tenemos aquí el protagonista de la imagen José García Santa Clara por todos conocidos Santa presidente y fundador de la fundación Si lo es está de más que lo diga porque de todos es conocido nos hizo el encargo de que hiciésemos una investigación sobre la casona de Villa de donde él es originario y desciende tiene su familia sus ancestros y efectivamente lo pusimos a indagar tuvimos mucha suerte también con las cosas que fuimos recopilando de esta casona muy interesantes y algo pudo además relacionarse con el artículo anterior respecto al torreón de Peñerudes y la ermita de Monsacro puesto que si habíamos estudiado el linaje de Bernardo de Quirós y todo lo que es el linaje Dios de Sí en esa relación Peñerudes y Monsacro curiosamente la casona de Villa ostenta el escudo de los Bernardo de Quirós algo podía tener en aquel momento relación y no estaría de más por dónde está situada y cuál cuál es su ubicación y el último de los artículos Molino de Malpica dos entusiastas de este tipo de recuperación de construcciones Javier y Pablo se hicieron con este molino que intentan rehabilitar y sacar adelante y nos pareció también interesante poder ahondar en la historia de lo que es esta construcción legendaria en Asturias sus funciones porque uno de los topónimos importantes también en este documento medieval es el coto de las palleras como dice Julio palleras porque se relaciona a la palla el cereal y el cereal en morcín sobre todo la escanda fue muy importante en un momento dado seguramente que parte de la alimentación de los monjes en el monsacro y bueno aprovechamos la coyuntura pues para recoger también la importancia de ese cereal en morcín algunas tradiciones que había en torno a ese pan dentro de la ceremonia religiosa etcétera bueno pues con esta imagen es el momento de acordarme también de los miembros como agradezco Cautilio que llegó a leer del equipo efectivamente quiero agradecer también a mis compañeros el esfuerzo el tesón con que han hecho este trabajo a Desi a Ana a Álvaro González Álvaro Menéndez a Chano a Esther que por cuestiones de enfermedad no puede estar Marta Natalia Mila son ya casi cinco años va a ser un lustro de trabajo de equipo de una gran comunicación entre nosotros a veces incluso pasa ya más allá de lo terrenal y lo digo porque esta sintonía que tenemos con la imagen y el haiku a veces pasan cosas especiales como esta esta imagen cuando yo se la mandé a la rúa para que hiciera el haiku al poco tiempo me devuelve este poema la llave ausente el saber tras el umbral árbol de vida Ana no sabía que hacía pocos meses que el propietario de esta puerta había muerto a mí me sobrecogió sirva de recuerdo de homenaje hay aquí algunos amigos íntimos José Emil le conocíamos Miguel un profesor de Madrid afincado en Peñanes y con él pues es un recuerdo también a su memoria porque Miguel también era un buen amante del mon sacro bueno es la última imagen con esta cierro mi presentación quiero agradecer profundamente a Caja Rural el apoyo para este proyecto ha sido muy importante a Salomé que anda también por aquí que fue muy amable y muy atenta en todo este proceso Salomé decía nos había dicho la frase de todas las personas que pasan por Caja Rural y son beneficiados como nosotros que Caja Rural cumple sueños y efectivamente ha sido un sueño precisamente esta imagen es el momento en el que nosotros compartimos el borrador de este libro con unos buenos amigos Valentín y Aurora y brindaban quisieron brindar quisieron celebrar que ojalá en aquel momento borrador tuviese un futuro que hoy se ha hecho realidad como digo gracias a Caja Rural lo que no sabíamos era que su nieta Celia de 6 añitos debajo de la mesa estaba tomando buena nota de lo que estaba sucediendo en aquel momento nos pareció muy gracioso muy bonito hoy celebramos que estamos aquí celebrando que el libro ya tiene tiene su ser gracias a Caja Rural de nuevo estaremos eternamente agradecidos y con ella simplemente quiero pasar ya la palabra a Julio espero que haya sido de su agrado gracias soy el presentador voy a decir algo voy a declarar a Julio como acabo de decir Nati efectivamente Julio es miembro de número de esta casa catedrático jubileo de instituto el gran especialista en Asturias de toponimia tiene muchas comunicaciones y absolutamente fundamentales y es una parte sustancial es una parte muy importante del alma de este libro pues nada me siento orgulloso como compañero suyo de incorporación que soy de darle la palabra gracias Gracias. Gracias. Y gracias, tenía que repetir los agradecimientos que serían pocos, ya están dichos, y agradecer, por supuesto, a Ramón y a la idea que nos había dado la oportunidad de presentar aquí el libro que creemos es el sitio más idóneo para presentar un trabajo de esta naturaleza. Gracias a Silvino y a Caja Rural por esta colaboración imprescindible, porque un libro como este, lo que pesa me parece que es unos 600 gramos, ¿no? Pues si no es una colaboración así, hubiera sido casi imposible hacerlo. Gracias también a la editorial, la trea, con los detalles, y a Otilia por haber leído al principio del tocho y habernos hecho ese prólogo precioso. Que resume muy bien la idea del libro. Por lo tanto, podríamos hablar aquí ya de las 517 páginas que lleva, luego lo aclararemos un poco más, 530 y pico citas biográficas, 200 obras citadas, etc. Pero ya me gustaría comenzar, lógicamente, por el título. Cómo surgió el propio título, Monsacro. Yo cuando conectamos, efectivamente, ya hace casi 5 años de trabajo, conectamos Nati, Figana, y ya fuimos viendo, dábamos vuelta al título, claro, vimos que efectivamente Monsacro era lo ideal. En principio pensábamos que Monsacro se iba a quedar ahí, Monsacro, ¿no? El monte sagrado. Sí, monte sagrado, eso lo ve cualquiera, ¿no? Pero teniendo en cuenta que tanto la palabra monte como la palabra sagrado no son romanas, son priromanas. Es decir, la palabra monte y la palabra sagrado ya eran de ocultos cristianos, es una cosa que con frecuencia se olvida. Y aquí, yo desde luego, tengo que decir que disfruté, comenzando por el Monsacro y terminando mucho más allá del Monsacro. Porque, bueno, podríamos ver, y está escrito en el libro perfectamente explicado, el Monsacro llega mucho más allá de estas montañas. Vamos a, simplemente por los topónimos, Morcín, Riosa, Quirós, tienen una topónima, una teonimia, porque en realidad lo que aparece son cultos perromanos, adivinidades perromanas, de unas estructuras impresionantes, ni al que se hubieran hecho con ordenador. Hay que, lo primero que, bueno, ya lo sabía porque le han dado mucho por ahí, lógicamente, para medicionar y muchos trabajos. Pero, qué casualidad, que al lado del Monsacro hay un terreno de Morcín a la derecha, según se sube, el terreno de Morcín, y a la izquierda el terreno de Riosa, los dos a 560 metros de altura. Desde luego, la elección, ni como ordenador, 560 metros de altura, bueno, comprobado, según vimos allí, incluso hay alguna placa, y por el Bruggeret. Es decir, cómo se pudo colocar el teleno, una divinidad, por supuesto, Tilenus, que realiza Martín Sevilla, se murió hace unos años, Tilenus, que era el dios, de alguna manera, el dios, en fin, de las tormentas, y el dios del cielo, que atrae las tormentas, que se le daba culto, para que le espantarlas, por supuesto, para que no caigan los pueblos. Por eso, el teleno, los dos telenos, es muy difícil que caigan los rayos, porque ya miraban ellos, ya se ponían en lugares de culto, y rezaban para que cayeran en unos puntos determinados, que es el Monsacro, por supuesto, porque tiene mineral de hierro, geológicamente, eso está estudiado, etc. Por lo tanto, qué casualidad que a la derecha hay un teleno y a la izquierda otro. Pero la cosa luego se extiende mucho más, ya fuimos viendo, ¿no? Debajo del yosorio está San Martino, junto a Marte, por supuesto. Si se mira hacia el oeste, está Peñanes, Peñanes, que también se dice Peña, en realidad, de Giovannis, de San Juan, y tal vez sea una traducción cristiana, de otra vez, de una palabra prerromana, de Jovinis, de Júpiter, Jovinis. Se puede pasar a Jovanis, la simple manipulación de quien haya sido, popular o oculta, ocultista o interesada. De Jovinis pasamos a Jovanis, de Jovanis a Peña, Peñanes, Peña, Jovanis, otra vez, a Peña de Júpiter. Y la cosa no termina ahí, no termina ahí. A la izquierda, más al sur, al sureste, los quilosanos saben muy bien que tienen el Castro de San Juan, encima de Chaluces. Qué casualidad, un Castro, un Castro, perlomano, por supuesto, en principio, con San Juan. Otra vez, tal vez, el mismo Júpiter, el mismo Jovinis, otra vez, pasado a Jovanis, finalmente, si miramos en San Juan. Y cuando hay esto, os puedo poner el ejemplo típico, que no es mío, no mucho menos, sino que ya los gallegos lo tienen muy asumido, que es el de Compostela. Compostela, cabeza Aquiles, por ejemplo, un gran etnologista gallego, ya sacó hace mucho tiempo que eso de la estrella, el Compostela, el campus de la estrella, no tiene nada de realidad, es una interpretación cultista, efectivamente, que hacía falta darla en un momento, tal vez, sino que es la ciudad Compostela. ¿Compostela? Compostela. ¿Por qué? Porque hay muchas Compostelas donde no hubo campo de la estrella. Hay otras Compostelas que no tienen campo de la estrella. Por ejemplo, en León, en León, la gran central de Compostela de León, es el mismo Compostela de Galicia. Hay un Compostela en Coruña, no en Santiago, en Coruña, y hay otro Compostela en Portugal. Por lo tanto, hay que unirlos todos. Sí que se habla, puede ser un pueblo bien compuesto, una ciudad bien compuesta, con agua soleada, estratégica, etc. O un lugar de enterramientos también, una ciudadela de enterramientos bien compuesta. Pero, en todo caso, la traducción al campo de la estrella no tiene nada que ver. No hablamos de Comadoma, que es algo parecido, etc. Por lo tanto, el Monsacro, yo disfruté viendo las estructuras que se juntan del Monsacro. Es impresionante. Y a partir de ahí, pues vino todo ya. Vino todo en el título mismo, en el título del libro, pues ya fuimos viendo que al principio era Morcín, pero vimos que había que salir de Morcín. Y esto lo consultamos también, profesores de universidad, especialistas, hablamos con gente que tiene otras publicaciones, y claro, efectivamente, un coto parece que... Sí, sería el coto del Monsacro. Dando la vuelta al documento, llegamos a la conclusión de que había que salirse por Rivera, por Riosa y por Quirós, porque hasta ahí llegaba el coto del documento ese medieval. Luego explicaremos un poco más. Por lo tanto, fuimos saltando de un conceito a otro y viendo la importancia de un monte que trasciende en el tiempo, en el tiempo, las palabras, digamos, al indoeuropeo, que el héroe, como decíamos, es una divinidad indoeuropea, el Arama mismo, Aramos, Aramos significa, según Martín Sevilla, y otros indoeuropeístas, significa algo así como el dios de los caminos, el dios de los valles, porque Aram también es valle, el tárano, que está en Rivera, el tárano de Rivera, el dios tárano atrae las tormentas, es el dios también de las tormentas, y Marte, que, como decíamos, estaba en San Martino, debajo del yosorio. Por lo tanto, el monzacro se convierte, es una estructura perfecta de todos los centros de Asturias. Y las estructuras continuaron, porque resulta que, según decís al Angliru, a la derecha, destacan para la obvia, y el toño, el obispo, el toño, el obispo, que me decían unas paisanas ya hace muchos años, que es que un obispo se bañaba allí por verano, y el verano era allí, se bañaba un obispo en aquel toño, que es efectivamente un toño y una poza de agua, un nevero, que esos neveros, que en el Aramos son muy típicos, y sirven de abrevaderos por ganado, por verano. Dura un poco, no es que duro mucho, pero bueno, un obispo no creo que se fuera ya a bañar a un abrevadero de aquellos, sino que ese obispo es la traducción, para mí es la traducción, otra vez de, tal vez de un Jovis, otra vez de Júpiter, porque al lado está Campa la Obvia, contra el toño, el obispo está Campa la Obvia, Campa la Obvia, ese Obvia, tal vez sea un Jovia, otra vez, Júpiter, otra vez, y enfrente está la vena de Sovia, que ahí no hay ninguna duda, la vena de Sovia es Júpiter, lo que sube, lo que sube, lo que sube, así. Y luego, hay una línea exacta, nuestro Birego Gulerer, que llega desde Campa la Obvia, pasa por el Monsacro y llega a la mallada de Obvia entre Ribera y Mieres, entre Ribera y Bahiña. Arriba está Campa la Obvia, que tiene una cruz, además. Por lo tanto, esas obvias, todas en línea, hacen un eje, por supuesto, que coincide en el Monsacro. Con esos otros ejes que decíamos, a la derecha de la izquierda, de Marte, de Taranes, etc. Por lo tanto, me parece que los cultos se fueron bajando de unos saltos del áramo, y se hicieron en un centro mucho más visible, que terminó con las capillas, por supuesto, las dos capillas, que eso sí que ya son una cristianización, digamos, pero tal vez hechas a su vez, esto, Abelino Gutiérrez y otros, tienen esto estudiado, a su vez, sobre otras cosas perromanas, sobre otros cultos, túmulos, dólmenes, ahí está la gran investigación que está haciendo Abelino Gutiérrez y estos, sobre los cultos perromanos. Otra cosa es la fecha, primer milenio, segundo milenio, megalítica, eso es otra cosa. Pero el Monsacro es la compresión a media ladera, bajando de los saltos. Y yo también, yo sé que es un tema muy discutido, poneme adoblado, pero a última hora ya, cuando el libro estaba hecho, di con la tesis doctoral de Vicente González. Ya sé que es discutible, en fin, que hay gente que no está de acuerdo, pero resulta que Vicente González dice el año 81, en el año 81, es un tesis doctoral, que tiene publicada poco menos que Máquina, en la que yo sé que no había renaudores casi, y dice que el mismo Oviedo, el mismo Oviedo puede ser una revolución de Yobetum, porque aparece un Yobetau, efectivamente un Ovetao, que puede ser una traducción, una cristianización del mismo Yobetum, lo dice Vicente González. Muy bien. Por lo tanto, ¿qué estructura tan impresionante o qué estructuras se juntan en el Monsar? El Teleno, hay un Teleno león, no hay ninguna duda, el Teleno es todo mineral de hierro, o sea que no hay ningún problema, era el lugar donde atraía y caían los rayos. Y esto de los rayos, para mí, ya desde pequeño, es lenguaje, lo habito la vida, fue una observación que además oíamos por todas partes. Lena está lleno de, Lena está lleno de lugares de culto, por supuesto, también los bendueños, bindonus, donde ahora, pues en fin, por allá anda David, que ahí luchó y logró, ahora el santuario de Bendueños, y Otilia también, que nos hizo ahí un gran apoyo para nombrarlo Vic, porque resulta que Bendueños, resumimos, que Bendueños Santa María de Bendueños y una cristianización de Vindios, de Montevindio, Montevindio que está en los picos de Europa, por supuesto, se decía que el Montevindio era Peña Santa, bueno, abandonado las transformaciones que hay también ahí, y que tal vez haya estado en, se refirió también a Peña Uvinia, que tal vez antes que Peña, el Vine, eso de blanco es una interpretación, tal vez haya sido la Vindia, la Vindia, es decir, la Peña de Vindio, Vindio será el dios del cielo, el dios que curaba las enfermedades y ahí está Santa María de Bendueños. Por lo tanto, los cultos son muy anteriores a la cristianización y a la romanización y desde luego, lo de Morsacro, pues, uniendo todas estas estructuras y muy descubriendo que es un centro de Asturias que equivale a lo que ocurrió, que ya ocurrió con Santa María, vamos, como en el caso de Santa, de Peña Santa, que es una traducción, pues lo mismo, Peña Santa, de momento los cantan, pero dicen Peña Sagra, aquí dijimos Peña Santa, Santa María, y decir, y llegamos a Papadona. Por lo tanto, la asociación de culturas es muy guapa, es una reutilización muy guapa y interesante e inteligente, las cosas claras. Y el ejemplo más claro está en la iglesia, en la capilla de Santa Cruz de Carlos Leonís. Esto es un ejemplo de respeto, un dolmen de abajo y encima la capilla y se dice Misa. Luego dijeron que si era de Pelayo, que no sé qué, fuera hasta la espada de Pelayo, hay un dolmen debajo y una capilla encima. Es decir, se reutiliza, se recoge todo lo anterior y se transforma, se cristianiza. El mon sacro para el centro de Asturias es un ejemplo. Podríamos estar hablando de esto latina. Simplemente, un poco más del documento, bueno, un poco quiero estendreme mucho, del documento donde nos llevó a salirnos del mon sacro porque encontramos, por ejemplo, el coto del Ectuso. El coto del Ectuso y dándole vueltas y ahí estuvo con nosotros también Tomás, resulta que está, el coto del Ectuso, lo localizamos junto a la malata. Qué casualidad, un Ectuso junto a una malata y camino de San Gázar a Rodoviedo y de la malatería a Rodoviedo. Por lo tanto, ese Ectuso, digamos que Rivera, en una época, fue un lugar de paso, de lechos, sea de malatas, de malatas porque luego resulta que también en Rivera tienen el malato. Qué casualidad, una malata abajo y un malato más arriba. La malata grande, el malato más pequeño, entonces, el género dimensional, lo que es femenino, suele ser mayor, vamos, eso es el más productivo, más grande, etcétera, pero tienen la malata y el malato. Por lo tanto, le intuso que aparece en un documento que muchas vueltas le dimos, por supuesto, no encontré analizado en ningún sitio, mire que hay toponomistas en Asturias, a veras tiene mucho, así se ha publicado, hay otros, en el Salón de Andrés y otros, pero lo del ectuso no lo encontramos en ningún sitio. Entonces, tenemos ahí tres teorías, cada uno que elija y creemos que más o menos, pues bueno, entre las tres algo saldrá, ¿no? Algo saldrá. Y para mí viene el del lazaretuso, es una abreviación del lazaretuso, es un lazareto, está al lado de la malata, o sea que, también podía ser de lechos, de lechos, es decir, de lugares donde se cobijaba la gente, tipo malatas también, o del lecho del río, también podía ser, el lecho del río. En todo caso, es un, Rivera, está claro, que es un lugar de paso donde tenía muchas instituciones de este tipo y ese nombre, desde luego, guapo. Luego ya encontramos coba obera, coba obera, coba mayor, coba menor, que tuvimos que por narices ir a dar a quirós, ahí no hay una. Allá dimos vuelta, yo llamé a Roberto, listo, decía, y otros amigos, Cristian también, nos amiento mucho, y nos dieron coba mayor y coba menor, están entre, entre el puerto de Andrúas, tirando barriba ya para luchar señales, ahí estaba como mayor y coba menor. Por alguna razón, el coto del Monsacro llegaba hasta ahí, los monjes tendrían acuerdos y se extendieron sus pastos o lo que sea, pues claro, vivir en el Monsacro todo el año, si es que vivían todo el año con la nieve, no lo veo, por lo menos para hierba y para el ganado, no sé qué digan a comerlo. Y luego ya, pues en el documento medieval, pues lo mismo, ahí encontramos Arbadi, que no está analizado en ningún diccionario tampoco, por supuesto, ni en estudios, Arbadi, que sepamos, y nos pareció que son los arbaciles que vierten para la Guchachinares, por la vertiente más oriental del Aram. Y no digamos, pues del Budín, como a Budina, los cirosanos tienen en la mortera el Teixu, tienen estrabudín y estarabudín, que para mí es ese Budín, porque además va decidiendo que hace un cerco a todo el Aram para terminar otra vez en una, para terminar en la morreria. Por lo tanto, los topónimos del Monsacro nos llevaron muy lejos en el espacio y en el tiempo. Vamos, nos sacaron de la época, efectivamente, romana y cristiana y nos llevaron a los cultos ya inuropeos de hace 6.000, 8.000, 10.000 años con todo un mejor libro. Bueno, podríamos estar hablando de esto por su cargo latina, simplemente que es un monte con muchas formas manuscritas y unas cuantas formas escritas que hace falta desarrollar, nunca me duda. y yo, bueno, el equipo entero lo hicimos fue ir recogiendo todos los nombres que había alrededor, unos 500, vamos, unos 500 topónimos, los alfabetizamos, ahí están explicados un poco sus etimologías y simplicados. Hay cosas muy guapas, por ejemplo, el aviru, hay muchos averos, el aviru, que eran siempre un aviru, es un, viene de vera, de averarse y nos da la vida dura que llevaban aquellos paisanos y paisanas por monte, en aquellas cabanas, en la cabana donde la salía, había que meterse en un aviru, es decir, a pechugarse en cualquier sitio, una cueva cualquiera, que averabas y pues allí dormían, allí dormían, en las cuevas. Por lo tanto, sacamos topónimos preciosos, unos 500. Esta idea, leyendo por ahí también, José María Canal recuerda que estos trabajos, este tipo de trabajos, este tipo de trabajos pues ya Benéndez Pidal los tenía presentes y leo la cita de Benéndez Pidal, dice José María Canal en un estudio publicado en 1950 y exhorta a los historiadores locales a redactar la lista de topónimos de su región. Quizá esta investigación debiera organizarse por comarcas o provincias con el fin de atraer la atención de los eruditos. Hacemos esto para que quede ahí, para que la gente no investigue y diga pues esto coincide con lo que hay, que se liga y entre todos pues haremos las correcciones adecuadas pero dice en atención de los eruditos locales que son los mejores pertrechados para el caso. Lo dice Benéndez Pidal. Pues son los que más cómodamente pueden llegar a conocer la toponimia menor tan guardadora de datos útiles. Por tanto, la idea de Benéndez Pidal nos vino de maravilla porque la realidad que es lo que estuvimos haciendo. No estuvimos haciendo con el equipo vestigia. Vestigia sabéis que significa vestigium en singular es huella y en plural es conjunto de huellas, conjunto de restos. Una palabra a su vez también ya en Europeo. El libro ha sido resumen pues somos efectivamente nueve autores y los que colaboraron y las que colaboraron somos dos paisanos y Álvaro y un representante me parece los demás pues nueve siete mujeres. Por todos los detalles se tuvieron cuidados hasta para ir al monte las mochilas las mochilas pues se llevaba por supuesto un documento medieval en los mapas que ya llevaba ahí en Antim preparados pero también iba por supuesto la empanada en las tortillas de casa y los bizcochos y el café y por lo tanto hasta las mochilas estaban diseñadas para el monte. Fue un trabajo efectivamente de esos cinco años con 517 páginas 526 citas 240 obras citadas 240 obras citadas entre documentos y bibliografía diez archivos en el índice que no es común esto pero lo decimos hay 30 unos 30 apartados y sub apartados para que leyendo el índice que me parece que son 12 hojas 12 páginas de índice que no es muy frecuente ya explicamos un poco todo lo que es el libro para que cada uno vaya al raro es decir si seleccionas las capillas son las capillas seleccionas topónimos documento medieval entrevistamos a unas 80 personas de los cuatro concillos hombre más por supuesto en Morcín pero también en los girosanos de Vermiego en Cristian y compañía nos dieron un gran favor descubriendo unos topónimos claves unas 50 personalidades colaboradoras de instituciones organizaciones unas 140 ilustraciones 140 ilustraciones lleva el libro 70 haikus esto del haiko aristana bueno creemos que es conocido los haikus son simplemente hay que explicarlo ella unos versos unos versos improvisados donde no se sabe si es el realismo mágico el realismo de García Márquez una palabra y de Pedro Páramo y de Juan Curfo y aquellos porque hay que imaginar mucho para sacar los haikus esos cada uno interpreta lo que bueno lo que interprete Jaime Ana es un artista de los haikus es un poema más japones es una palabra que no ha muy de modo la enseñanza por otra parte porque todo el mundo puede ser poeta tú di lo que quieras de cualquier cosa con tal de que tú lo sientas tú construyes tres versos para mí que son la mayor parte de las veces pero donde es pura poesía pura metáfora pura imaginación y por supuesto muchas reuniones horas de trabajo bueno y los agradecimientos pues ya están muy dichos pero algunos bueno y no dejamos de recordar agendan personas ya como Enrique López ya un profesor mío una persona muy frustrada vamos lo consideramos un sabio en escrituras bíblicas y ahí sigue ya tiene unos años claro bueno bueno por supuesto Abelino Gutiérrez que nos acompañó también en varios trabajos nos explicó todo eso de los túbulos los dórmenes pedro-humanos etcétera y Alejandro Zazua y a López Manuel Delgado que también nos ayudaron y además amigos personales que están haciendo una gran labor por toda la Asturias geoposicionando todos los topónimos eso es impresionante los miles de topónimos que llevan geoposicionándonos con sus programas de Ocisprogre y otros por lo tanto el trabajo este es una creemos es una aportación a base de un equipo y con lo tal pues debe tomarse agradecemos por supuesto yo personalmente por supuesto todas las valoraciones todas las opiniones que pueda haber y lo que haya que corregir se corrige y nada más gracias a todos por estar si hay alguna pregunta si estaba hablándolo yo con Nati ahora muchas gracias va a haber la lección de un texto y una actuación con guitarra pero probablemente sea dar un pequeño espacio de tiempo por si alguien quiere intervenir decir alguna cosa hacer alguna pregunta porque si no después de la música seguro que nos lanzamos fuera y entonces es más prudente quizá hacer la hacer la intervención vamos si alguien quiere tener evidencia algo que sea ahora antes de la otra parte si si hay que levantar una mano preguntas breves por favor si es posible para dar tiempo al diálogo y al recitarlo que nos hable surio del cardo del cardo yo que el cardo no te creas sería más bien más bien Nati bueno pues Nati porque yo del cardo es mucho simbolismo lo que hay ahí aunque si te puedo decir que el cardo en Asturias es sagrado eso si tienes la cardosa hay cantidad de topónimos del cardo la cardosa y no porque pincharon los cardos en la cardosa yo conocí paisanos que decían que se daban los cardos los dejaban secar la cardosa de Guirós los dejaban secar los trituraban en un mortero de piedra los trituraban para hacer farina para dar a los xardos y como decía aquel paisano y si había fame comíanse la farina de los cardos por lo tanto los cardos son sagrados no me extraña que el xardo tenga siempre el cardo pero simbólicamente mejor el Nati pues poco más que añadir a lo que Julio te ha dicho en un mosacro se tiene la tradición de las romerías acompañarnos de los cardos la copla si vas a la magdalena de Pastrana trae un cardo a ti te sirve de alivio y a mi me das un regalo una tradición legendaria el cardo era el culto al sol por lo tanto los mismos pasos hacia atrás sobre los antiguos dioses del mosacro y sobre lo que se veneraba efectivamente como dice Julio aquí esa costumbre de la harina otra familia de los cardos los cardos eran muy importantes aparte ya de que para los animales por eso esa condición quizá también sagrada era un importante alimento cuando lo comía es fascinante porque yo no pensé que pudieran las vacas alimentarse con el cardo y las he visto en un mosacro y me ha parecido fascinante con lo que pinchan y además que son medicinales por lo tanto la consideración sagrada era como la mayoría de muchas plantas suceden con sus beneficios pues era natural en muchos sitios de España en otros sitios de España sobre todo en Extremadura y creo que también por León se utilizan mucho también los estambres de los cardos para cuajar la leche bueno si te he contestado simbólicamente lo más ancestral es este este elemento heliolátrico de culto al sol así se dice si alguna otra pregunta intervención si si yo quería yo soy vecina de Morcín y hace unos pocos años que conozco a este equipo y tengo que decir que me siento muy honrada porque tener como vecina o sea a todas estas personas y que me ha parecido un milagro desde que las conozco que haya gente tan entusiasta de temas como estos y que de manera tan altruista esté trabajando investigando y hagan esta aportación tan importante para la cultura con este ensamble entre la gran cultura y la cultura a pie de de terreno entonces bueno pues nada agradecer que existan estas personas gracias Pilar se te quiere parece que no hay ninguna intervención más pues entonces os dejo este texto podríamos estar podíamos estar hablando también no hay ningún tiempo también está muy mucho tampoco es tan tarde son las 8 Bueno, pues para cerrar ya esta presentación voy a dar paso a Desi, que nos va a hacer la lectura de un texto y va a estar acompañada por su hijo Miguel a la guitarra. Buenas tardes. El texto al cual voy a dar lectura está elaborado por Chano Menéndez y me va a acompañar como música que ya fue creada para el libro de Sentia Monsacro a la guitarra Miguel Menéndez. Y el texto dice así. Cuando Hans Castor, personaje de Thomas Mann, llega de visita al balneario de la montaña mágica, está lejos de imaginar que su estancia se alargaría durante siete años. No bajo el influjo de la propia montaña, sino por el de los personajes que previamente sucunden a dicha influencia. Siendo aún niños con indumentaria montañera de la época, subíamos a un Febe o a un Álvarez González y nos desplazábamos hasta parte de ayer para, desde allí, acometer la subida al Monsacro. Todo esto lo hacíamos con relativa frecuencia, pero sin una conciencia clara del porqué. Hoy, tiempo después, con el bagaje que da lo vivido, concluimos que la montaña emana un magnetismo al que es difícil resistirse. Muchos años después, convertida a la montaña sagrada en el escenario cotidiano de nuestros amaneceres, la atracción que contiene nos volvió a llevar frecuentemente a sus lugares, a conocer a conocer a sus estudiosos, a los asiduos al disfrute de su entorno. Y este es otro de los alcances de su magia, y quizá el más importante, reunir en su ámbito a un grupo de personas de lo más variopinto y cosmopolita, un auténtico tesoro humano que se hace llamar vestigia, agrupación dirigida por la polifacética Nadi Torres. A esto, unimos la figura de Xulo Concepción, al que hay que ver en su hábitat natural, como chila y cuaderno, pelando la pava con cualquier aldeano en lo que parece una simple e inocente conversación, pero que en realidad es una absorción de conocimientos que pasan por arte de Birli Berloque a su cuaderno. De este conjunto, de su intelecto y de su capacidad de trabajo, nos llega hoy esta obra que recoge el estudio de la historia, de documentos antiguos, plagada de paisaje y de paisanaje, fruto del contacto directo con la naturaleza, con lo humano y con lo divino. Para los privilegiados que vivimos su gestación de cerca, supone un doble disfrute, el de asistir al trabajo de campo y el de su lectura. Dejaos cautivar por el continente y adentraos en el contenido. Dentro están los misterios de lo que fuimos, raíces de lo que somos. La magia está servida. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos